¡Hola, hola! Soy Padre Adam saludando a todos ustedes con una gran sonrisa. ¡Hola, hola! Aunque en estos días he tenido yo mi corazón tan destrozado y partido y adolorido por los cientos de mensajes y llamadas telefónicas de personas tan crueles que vieron ese video que yo subí donde hablo yo de la enfermedad de mi abuelito y cómo me han insultado con palabras tan hirrientes y feas diciéndome que soy una mierda de sacerdote, que no merezco yo ni siquiera respirar el aire en este mundo por mis manerismos, porque según ellos que me veo afeminado, insultándome, tirándome palabras como puñal, pulmón y todo lo demás que me ha lastimado tanto, porque no soy hecho yo de palos, sino soy un ser humano con un corazón y ese corazón está tan adolorido en estos momentos, porque todo eso me ha hecho recordar mi niñez y mi adolescencia donde precisamente de esos puntos se burlaban de mí y me hacían el bullying en la escuela como se burlaba de mí mi padrastro cuando yo estaba creciendo todo eso me llevó a pesar más de 325 libras, porque las palabras matan las personas son grandes asesinos con su lengua, como nos matamos de ahí llega tanta depresión, ansiedad y el autoestima tan baja yo padezco de eso, de una autoestima tan baja me veo en el espejo y sigo recordándome todo lo que me estaban diciendo y las personas me siguen diciendo y me veo feo, me sigo viendo gordo ese cassette que el demonio prende en tantas cabezas, en tantos cerebros me prende a mí, donde escucho yo eso que soy una basura del ser humano todo eso lo hacen las personas que maldicen mientras que yo lo que trato de hacer en mi vida es bendecir la palabra bendecir viene de latín benedicere, bien dicho a lo que nos llama la Biblia y a lo que nos llama nuestro Señor Jesucristo a decir las buenas palabras que los hombres tienen que escuchar como nos matamos nosotros con la lengua en estos tiempos papás matando a sus niños con la lengua matando su espíritu llamándolos feos, inútiles, brutos maridos matando a sus maridas con insultos y luego cuantos adolescentes suicidándose por no sentirse bonitos no sienten que merecen vivir la vida se sienten feos se sienten estúpidos porque los insultan porque les han dicho se sienten no aceptados cuanta ansiedad cuanta presión cuantos adolescentes cortándose por la presión que sienten de ser algo que no son porque las personas los tratan de pintar con sus propios colores muchos hablan en estos tiempos de la cuaresma de no comer carne de puerco o de res dejen de comer carne humana dejen de comerse unos a otros como nos estamos nosotros destruyendo devorando con la lengua y muchos que me han dejado estos mensajes tan feos son personas que se dicen religiosas dicen que son religiosos y precisamente son de la religión no de Cristo y la religión esclaviza la palabra religión viene de latín religare algo que te encapta no son de Cristo porque Cristo nos viene a liberar Cristo encuentra al hombre endemoniado en Marcos capítulo 1 en la sinagoga en la iglesia donde he encontrado yo al demonio en la iglesia de tantas personas esclavas de su religión tienen una religiosidad sin Jesús porque el Jesús que yo conozco es el que acepta a todos él acepta a todos él vino no por los sanos sino por los enfermos me ha dolido mucho he tenido yo mi corazón tan destrozado y me he refugiado en que mi Cristo es el que vino por los marginalizados comía con los pecadores se hospedaba en la casa de un publicano mi Dios es aquel que toca a los leprosos que se deja tocar y ungir por prostitutas que toca a los muertos que anda con los samaritanos es rodeado de mujeres y los más rechazados de este mundo vino por los que se sentían que no merezcan ni siquiera estar en la presencia de Dios estoy yo en buena compañía ¿no? mi Dios es aquel que tira a los fariseos a los religiosos fanáticos que hacían de la religión su Dios y que tiraban como me tiran a mí con los versículos de la Biblia y me tengo que recordar yo que mientras todos en el mundo me puedan rechazar sea quien sea mi Dios me acepta tal y como soy y mi Dios te acepta a ti tal y como eres como yo te acepto tal y como eres y te amo tal y como eres y te bendigo siempre nunca te maldigo nunca y así es Dios ese es el corazón que tiene Cristo para mí y que tiene para ti eso me da mucho aliento y mucha alegría en medio de todas las maldiciones que estoy escuchando que soy maricón o que soy un joto o que soy esto o que soy otro que digan lo que digan aunque me duele mucho pero estoy reemplaciendo esas palabras tan feas de todas esas personas que siguen no a Dios que es amor sino siguen al demonio que viene a destruir el demonio que en hebreo es Hasatán el acusador el que te baja tengo que yo reemplazar todos esos mensajes refeos con los mensajes de mi Cristo yo sé quien soy yo y no ocupo la aprobación de nadie solo de Dios quien me ama tal y como soy porque Cristo ha venido a salvar el mundo y no a condenar el mundo como lo hacen todos aquellos que me gritan insultos refeos e hirientes todos los que me maldicen yo sé que Cristo me bendice y Cristo te bendice a ti deja de escuchar esos mensajes tan feos me duele mucho todo esto saben ustedes más por qué porque yo pasé tres años visitando a los hijos de ustedes latinos en la prisión más dura de California Pelican Bay y ellos me decían padre yo crecí en un ambiente sin amor tenían todo no les faltaba techo ni comida pero no solo del pan vive el hombre dice Cristo al demonio y esos jóvenes estaban hambrientos del calor humano de la aceptación jamás se me va a olvidar un muchacho que me dijo que cuando él trató de abrazar a su papá él le dijo eso no se hace eso solo hacen los de la mano caída y que hizo ese muchacho salió a la calle a una vida donde la pandilla lo abrazó mandamos a nuestros jóvenes a que les abrace la calle las drogas el sexo los antros y se sienten no aceptados ustedes todos que creen todas esas babosadas del machismo maldito en la cultura latina si no aprendan de abrazar y besar y escuchar a sus hijos y aceptarlos tal y como son la calle te los va a abrazar yo tengo que escuchar tantos jóvenes y tengo mi corazón tan adolorido que no se sienten aceptados presionados de ser algo que no son por eso tantos jóvenes mexicanos en las pandillas en las calles en la drogadicción en la porquería del mundo y suicidándose he tenido yo que enterar tantos el primer funeral en que yo participé era de un muchacho de padres mexicanos que les reveló que era gay y sus papás le dijeron pero como como vamos a juntarnos con los tíos que va a decir la gente y el muchacho tomó su propia vida y eso pasa muchísimo las prisiones repletas de sus hijos me duele mucho mi corazón como nos matamos como nos comemos con la lengua y con el rechazo y con el desprecio yo los llamo a que se bendigan como lo hago yo con todos ustedes los amo muchísimo y quiero que se amen ustedes unos a otros como Dios nos ha amado el que vino a dar su vida por nosotros a bendecir no a maldecir y no a condenar los bendigo siempre en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo los amo mucho hello hello